Hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy les voy a estar compartiendo One Story Time porque yo sé que hace muchísimo, pero muchísimo tiempo que no les comparto One Story Time y esta historia no estaba segura si compartírselas o no porque estaba como entre que si la compartía en este canal principal, en el canal de belleza o si se las compartía en el canal de vlogs, pero así me decidí compartírselas por aquí porque en este momento estoy tratando de adelantarme con muchos videos ya que voy a ir de viaje la otra semana, aunque cuando ustedes vean este video yo creo que yo ya fui y ya regresé a ese viaje, así que pues no importa, pero bueno, lo que les voy a estar compartiendo el día de hoy es mi peor experiencia como esposa militar, así que si ustedes quieren escuchar esta historia que desea ver este video, pero antes de comenzar con la historia de la humanita arriba a este video, si quieren que lo siga compartiendo más Story Time y suscríbanse al canal aquí abajito si todavía no lo han hecho, pero bueno, ahora sí, vámonos con la historia y les cuento que yo ya me siento nerviosa, no sé por qué, pero bueno, todo lo que les tengo que contar, este día sucedió en el año 2013 en Alemania. Fue todo comenzó un fin de semana, ese fin de semana el plan era ir a un retiro de parejas que normalmente la militar o cada base organiza eso para las parejas, entonces nosotros decidimos ir a ese y todo este evento iba a durar todo el fin de semana, así que nos teníamos que ir el viernes después, después del trabajo de mi esposo, nos teníamos que ir para el hotel o el resort en donde iba a hacer todo esto, y recuerdo que llegábamos el viernes por la tarde y lo primero que hicimos fue ir a cenar, nos prepararon como una cena romántica, todo lindo, todo bonito y ya después nos dieron clases de salsa y bueno, eso fue todo lo que sucedió el viernes por la noche. Ya después se llegó el sábado, ese sábado recuerdo que nos levantamos, ya me viste, fuimos a desayunar y luego nos fuimos como un paseo a conocer el área porque normalmente en donde se organizan este tipo, este tipo de actividades es muy bonito, especialmente en Alemania. Entonces fuimos al paseo, luego regresamos y comenzamos con las actividades que nos tenían preparadas. En eso cuando ya se estaba acercando la hora del almuerzo, mi esposo recibe una llamada del trabajo y le dicen que urgentemente él se tiene que regresar para la base. Y así como que recuerdo que todo pasó tan rápido y todo el mundo así como que en ruido se preocupado porque no sabíamos que era lo que estaba pasando. Nos regresamos para la base y mi esposo tenía que empezar a hacer un papeleo y hacer un montón de cosas y yo me sentí así como que súper nerviosa y ansiosa, así que decidí quedarme en el carro nada más esperando. En ese preciso momento fue cuando yo descubrí que mi cabello estaba totalmente, o sea que todas mis puntas estaban abiertas y en ese momento fue donde decidí que tenía que cortarme el cabello que esa historia de mi cabello ya se las conté. En otro video, pero fue precisamente en ese momento porque como que anteriormente antes de eso yo nunca me había tomado el tiempo para revisar mi cabello y verme que lo tenía extremadamente maltratado y horrible pues. Bueno, entonces pasó eso cuando ya mi esposo ya terminó todo su papeleo pues le dijeron de que el lunes, este en un sábado, ¿verdad? Que el lunes en la primera hora salía para Italia, que se tenía que ir para Italia. Yo sé como que... Y ahora yo qué hago. Bueno, la razón por la que él se iba para Italia es porque en ese entonces Lidia estaba teniendo muchos problemas. No recuerdo exactamente todo lo que estaba pasando, pero estaba... Había muchos problemas en ese país y este pues la militar estadounidense pues iba a ir a ayudarlos y la base más cercana a Lidia estaba en Italia. Así que por eso mi esposo se tenía que ir para Italia. Y no le dijeron exactamente por cuánto tiempo y o sea como que no era mucha información. Y en general toda la militar estaba mandando militares de todas las bases que tienen en Europa. Entonces eso fue una ventaja para mí porque resulta que en una de las bases en Alemania, no en la que nosotros estábamos, sino que en otra que quedaba, que queda como a una hora, hora y media de donde nosotros estábamos, ahí estaba una amiga con su esposo. Ella es de Honduras y mi esposo y su esposo fueron compañeros de trabajo en Honduras, en la base de Honduras. Y luego ellos se conocieron y bueno, éramos como dos parejas con gringuitos y hondureños, ¿me entiendes? Entonces ella estaba ahí y resulta que su esposo también lo iban a mandar, pero recuerdo, creo que para España fue donde a él lo mandaron. Y pues las dos nos íbamos a quedar solas porque pues ninguna de nosotras tenía familia en Alemania ni nada, ¿verdad? Así que decidimos que yo me iba a ir a quedar con ella porque en el pueblito donde nosotros vivimos en Alemania quedaba súper cerca de la base y la base en donde nosotros estábamos, era una base bien pequeña. Por si ustedes son esposas militares o si de casualidad me han dado por esos rumbos, nosotros estuvimos en la base que se llama Spengauen. Perdón, ya se me está yendo la voz es que estaba hablando mucho, pero en la base en donde mi amiga estaba es la base de Rammstein y esa base es famosa por ser súper grande, tiene un mall, tienen tiendas aquí, tienen restaurantes que hay aquí en Estados Unidos. Era como un lujo irnos para esa base y en el pueblito en donde ella vivía, ella tenía todo súper cerca, tenía supermercados, todo, 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 estaba súper cerca. Y en el pueblito en donde yo vivía, no tenía absolutamente nada, o sea, nada, 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 alrededor mío. Entonces decidimos que era mejor idea de que yo me fuera para donde ella. Bueno, entonces así fue, mi esposo el domingo me fue a dejar a la casa de ella y él se fue para Italia. En ese momento, en ese preciso momento, yo estaba en el proceso de obtener mi green card. Entonces resulta que a unos días de yo estar con mi amiga, me toca una cita y la cita era en Frankfurt, que es donde está la embajada estadounidense. Entonces, de casualidad, en esa misma base estaba otro amigo de mi esposo que fue compañero de él en Honduras también con su esposa. Entonces él y su esposa me hicieron el favor de llevarme a la embajada porque yo en ese entonces estaba aprendiendo a manejar y también estaba aprendiendo inglés. Como que no era tan fluido mi inglés, ahí me dio lo machucaba todavía, como que no me sentía así como bien cómoda hablando inglés. Así que en realidad yo necesitaba a alguien que fuera conmigo, aunque yo manejara, yo no podía ir sola por el inglés. Pero bueno, entonces ellos me llamaron y recuerdo que gracias a Dios todo salió como que fue la perfección. No tuvimos ningún problema con absolutamente nada, como que todo estaba saliendo, como les digo, a la perfección. Nos regresamos y pues ya yo continué mi vida con mi amiga. Resulta que como todo salió tan bien y tan a la perfección que mis papeles me salieron así súper rápido. Resulta que los papeles me los iban a mandar a mi casa, ¿verdad? En donde yo vivía con mi esposo. Pero como esos papeles son papeles tan importantes, de tanta importancia, que ellos no los podían dejar ahí en la puerta, sino que alguien nos tenía que recibir y ese alguien tenía que ser yo. Yo tenía que recibir personalmente esos papeles. Así que tenía que regresarme a la casa. Entonces no quedaba de otra verdad, porque mi esposo en Italia y yo por allá. Y bueno, de casualidad, un fin de semana, uno de los compañeros de mi esposo de trabajo iba a ir a la base esa, a Rammstein. Y pues él me dio jalón, él me dio el raita para regresarme a mi casa. Así que él nos hizo ese favor, ¿verdad? Recuerdo que creo que fue un sábado, un domingo. No recuerdo exactamente qué día fue. Pero cuando, recuerdo exactamente, y miren, ya quiero charlar. Sí, me trabí. Recuerdo que cuando regresé a mi casa, estaba como oscureciendo, saben como que ya estaba, era como en el atardecer, pero como cuando ya se están poniendo oscuro. Entonces, obviamente, pues no había nadie. Nosotros vivíamos en un edificio en donde habían tres apartamentos. En el primer piso estábamos nosotros, luego en el segundo estaba la señora alemana encargada de los apartamentos. Y en el tercer piso estaba, vivía otro militar o muchas de soltero militar. Bueno, yo llegué a mi casa y nada, me puse a desempacar. Luego recuerdo que hice una videollamada con mi esposo. Mi esposo estaba en Italia con un amigo, un ex compañero también de trabajo de Honduras. Es que muchos de los que eran compañeros de trabajo de mi esposo en Honduras, en la militar, los mandaron para Europa. O muchos los mandaron para Alemania y el otro se fue para Italia. Es que después de que van a Honduras por un año, ellos pueden escoger para qué va a seguir. Ellos, porque normalmente les dan como una lista de opciones para que ellos puedan escoger. Pero en este caso, después de que van a Honduras, ellos dicen exactamente dónde ellos quieren ir. Entonces, normalmente la gente elige así lugares bonitos como Italia, Alemania. Bueno, en esa base en Italia, donde estaba mi esposo, estaba este otro muchacho con su esposa también. Y pues mi esposo se estaba quedando con ellos. Entonces, cuando yo regresé de verdad a la casa, como les dije, me puse a organizar todo. Hicimos una videollamada con mi esposo. Me presentó a la esposa del otro muchacho y nada, todo tranquilo. Cuando, aquí es donde viene lo bueno. Cuando yo me despido de mi esposo, me da un sentimiento de soledad tan horrible, pero tan horrible que, o sea, es que no sé ni cómo explicarlo. O sea, sentirse uno, imagínense, en otro país en donde uno no conoce absolutamente nadie y donde no tiene familia. Sí tenía, no, en realidad yo no tenía amigas. Creo que podríamos decir que la había más de confianza era la muchacha con la que yo me estaba quedando. De ahí la gente que estaba en esa base nada más era como conocidos. Y yo creo que es más, yo ni tenía sus números de teléfono ni nada, ¿me entienden? Entonces, ah, fue horrible, fue horrible ese sentimiento de soledad. Y pues imagínense yo solita en un país en donde no sabía el idioma, este, todavía no me había acostumbrado a este país. Yo no tenía mucho tiempo de estar ahí. Entonces, uff, bueno, la cosa es que cuando me agarré ese sentimiento, yo empiezo como a llorar, pero a llorar y a llorar y a llorar y yo creo que yo nunca en mi vida yo había llorado o nunca en mi vida he llorado de esa manera que yo lloré esa vez. Ok, como les iba diciendo, tenía que tomarme un break porque sentía que un nudo de mi garganta y como que mi garganta ya no puede más, como que ya la voz se me está poniendo ronco porque ese es el tercer video que grabo el día de hoy. Pero bueno, como les iba diciendo, yo no que mi vida había llorado tanto como yo lloré esa vez y la cosa es que me salían unas lagrimotas inmensas, o sea, que yo no me explicaba cómo, o sea, por qué esas lágrimas tan grandes, o sea, que yo las sentí aquí, literal, como se ven así como en las caricaturas que exageran, así me sentía yo literal, así me sentía que estaba llorando como a chorro, pues. Bueno, fue tanto lo que lloré que me dormí, me dormí llorando y la cosa fue al siguiente día. Bueno, una que mi esposa va a decir, mis ojos aparecieron hinchados, pero extremadamente hinchados. La segunda es que recuerdo que me desperté con una sed, pero una sed que yo tampoco jamás había sentido tanta sed en mi vida. Fue, se sentía bien feo, así que como tenía tanta sed, yo me levanté de la cama y me fui directamente a la cocina. La cocina estaba en la entrada de nuestro apartamento. Y adivinen qué. Resulta que yo me fui a dormir con la puerta abierta, no sin seguro, sino que abierta. Y yo así como que, Dios mío, yo no lo puedo creer como yo puedo dormir sola aquí con esa puerta abierta. Yo no sé en qué yo estaba pensando, era como tanto mi shock de estar sola y todo eso que dejé la puerta abierta. Pues gracias a Dios, obviamente no me pasó nada, pero al solo imaginar todo lo que me hubiera podido pasar o haber pasado por haber dejado esa puerta abierta. Lo bueno es que para entrar al edificio había una puerta, una puerta bastante grande, me acuerdo, de una madera extremadamente gruesa. Pero esa puerta no pasaba con seguro, sino que pasaba cerrada, pero sin seguro, o sea que cualquier persona podía entrar y salir. Ya después se quiere la puerta de nuestro apartamento y estaba también el área de lavandería. Y o sea, cuando abrían esa puerta del edificio, la primera puerta que miraban era la puerta de nuestro apartamento. Entonces ya se imaginan, o sea, yo en shock y pues obviamente lo primero que hice fue cerrar esa puerta y revisar de que tal vez nadie se metió o qué cosa. Y no, yo no sé, fue terrible y pues ya después me puse a beberme como tres vasos de agua porque estaba totalmente seca yo. Así me siento ahorita, no, no tanto, pero sí siento mucho seca, porque la garganta la siento bien seca ahorita. Pero bueno, este, pasó eso, así que en esa misma semana me llegaron mis papeles, los recibí, e inmediatamente decidí, decidimos que yo me iba a ir para Italia con mi esposo. Así que esa es la razón por la cual yo estuve viviendo en Italia, creo que fue por dos meses o dos meses y medio o hasta tres meses. En realidad yo no me acuerdo, pero sí fue, fueron varios meses. Entonces, por eso, porque yo no podía estar sola en Alemania, no me sentía bien estando sola por ahí. Y yo me Italia, Italia es súper lindo y aunque pasaba aburrida todos los días porque mi esposo trabajaba, estaba trabajando, ¿verdad? El compañero también, el amigo de él, la esposa de él también, y yo nada más pasaba en la casa haciendo nada prácticamente. Recuerdo que me la poní, me la pasaba limpiando yo esa casa porque esa muchacha no limpiaba. Entonces yo me la pasaba limpiando la cocina, limpiaba aquí, limpiaba allá porque a mí me gusta limpiar, me gusta ver la casa limpia. Entonces recuerdo que yo en eso me la pasaba limpiando y viendo televisión. Pero bueno, preferí estar haciendo eso de estar en Alemania yo solita. O sea, ya después de mi esposo, después de que pasó eso, mi esposo se fue para la República Checa, creo que por un mes. Y ahí yo sí ya me quedo sola porque ya yo ya manejaba bien, ya estaba trabajando, así que ya tenía mi vida independiente. Entonces, y sí, yo tenía también ya buenas amigas. Entonces yo súper feliz, me sentí así como que necesitaba estar sola. Y recuerdo que esto me puse a dieta porque tenía como una librita de más. Así que la siguiente vez que me quedé sola fue... Oh, y también la segunda vez que me quedé sola ya vivíamos en otro pueblito, en Bitburg. Y ahí ya tenía yo todo, o sea, todo estaba súper cerca de mí, los supermercados, la panadería. Recuerdo que me la pasaba comprando unos pasitos que se llaman Berlins, que son como tipo dona, pero traen una jaleíta en medio, los extraño tanto. Tenía tiendas, yo me la pasaba de shopping, o sea, yo caminaba, caminaba por aquí, restaurantes, caminaba por allá, restaurantes, tiendas, o sea, todo lo tenía súper cerca, así que era bastante diferente a como fue la primera vez. Creo que si hubiera estado en ese otro pueblito la primera vez, yo si me hubiera quedado sola. Entonces, este, bueno, hasta ahí se termina mi historia. Espero que les haya gustado muchísimo y me pasó algo más. Fue un accidente, pero creo que ya llevo mucho tiempo contándoles esta historia, así que la podemos dejar para otro día. O se las puedo contar en el canal de vlogs, porque para mí me pasaron otras cosas bien raras. Pero, bueno, este, no sé, para algunas, a mí me afectó, a mí personalmente me afectó muchísimo esa vez, aunque yo sé que tal vez esto no fue, no es nada comparado a lo que viven diariamente otras esposas militares. Así que mi respeto y mi admiración para las esposas militares, especialmente a las que tienen hijos y las que se quedan solas por los seis meses o hasta un año, es bastante difícil. Imagínense yo sola, sin hijos y nada más por ni una noche, pues ni una noche pude yo estar sola y se me hizo tan difícil. Así que yo no me imagino por todo lo que tienen que pasar las esposas militares, verdad, las que les toca vivir experiencias muchísimo más fuertes que la mía. Por eso, a veces ni me gusta contar esa historia porque me siento como que la mía no es nada. O sea, si yo le cuento esta historia a una esposa militar que ha vivido experiencias más fuertes, a mí me digas que como que quiera venir. Pero bueno, esa fue mi propia experiencia y la quería compartir con ustedes. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Mil gracias por ver. Ya saben que si les gustan las historias, se pueden suscribir aquí abajito en ese botoncito rojo. Entonces dice suscribirse y también recuerden que si les gustaría saber un poquito más sobre mí, tengo canal de blogs en el enlace directo, va a estar aquí abajito en la cajita de descripción. Y también me pueden seguir en mis redes sociales, en todas mis redes sociales, me encuentran como Besitresi, así que yo por allá las espero. Y también que no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que no se viera ninguno de mis videos y ustedes sean las primeras en verlos. Muchísimas, muchísimas gracias por ver. Yo me despido casi sin voz. Siento que ya no puedo hablar y todavía me falta grabar un video para el canal de blogs, que es como un abriendo cajitas mostrándoles lo que me acaba de llegar, lo que significa que tengo que seguir hablando. Pero bueno, ahora sí me despido. Muchísimas gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos y los veo en el próximo video. Bye. Bye.